Y por enfrentar nuestro lugar, queremos tener una fuerte bienvenida, yo sé que lo quieren escuchar, ¡Que me río, que me río, que me río! ¡Me río, que me río! ¡Next amo! ¡Está bien, además! ¡Estamos 같이! endpoint ok, arranca, cancha todo el trabajo, ese técnico el trabajo está por acá el tema es anunales anunales 3, 2, 1 quiero la palabra que me toca la gente que me toca la gente que me toca la gente que no se juro que no me clara que estás en la celda ni morir que clara porque se toman contra el tigre de Beigala vamos por la rima Tienes cuidado con traer de loquería Si hablo de un animal, cumplo con la teoría Porque como un arco, lo miro de arriba Saben que soy un alevante Y es por eso que hago la improvisación Ponte que es gigante, como un elefante Pero se asusta cuando viene un ruido Ya que lo que pasa, te fracasa Me rime la selva, porque hoy me siento en casa No se puede comparar, solo vino animales Ya que me danza Saben que esto no es fórmola Soy un tigre, te estoy lavando moda Este es el sonido monico, eso es lo que exploco Con el sonido, soy sonido con mi gato Como es todo Sotando tanto muerto, siempre en el cronización Tienes cuidado, es mejor que estés abriendo Porque esto no es tu jugla de secreto ¡Bien! 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 El siguiente rock Son tres minutos Tres minutos, cuatro, cuatro Ahora lo tengo Tres minutos, cuatro, cuatro, cuatro Tres minutos, cuatro, cuatro, tres Tres minutos, cuatro, cuatro, cuatro Una mano arriba, gente Siento 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 A, A Siéntalo Pa, Pa Y como dicen Tres, dos, uno Tres, dos, uno 3, 2, 1, 10 Estamos trabiendo agua Yo lo trabo a mi alimento Porque no tiene talento Este es un comercial, es un cadena Como el estilo que copia con un reto Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Tienen que entender No tenemos que ser tontos No es que pierde el avión Es que el avión hace tonto No se suena, no se sabe El avión también la miraron Pero si quieren que batalla Con sus idiotas Yo pierde el avión y perdiste el ex Merezo No me quiero más muy bella Tengo poder y no puedo ver Con la miseria Hoy quedas la miseria Pero este no rechazaron Por el psiquioperia No me quiero pasar para el contexto Porque yo tengo misterio muy bueno Por eso te caigo en mi reto Si ya sabemos que tú haces En el doble tiempo Sabemos que no eres jodido Que hagas el invento No, 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 no Yo saben que soy un gigante Tengo voluntad Por lo cual yo lo elimino Deje de pará Y no vas a vivir vivo Lo que pone en tu carrera Es el tono no es asesino Amando al mar como todos son asesinos Y llego solo de ruido y lo quito de mi camino Como este que es mi tipo, pero a ti es mi deriva Desde tanta buena aquí, no corriste de destino Tiene cuidado, no llenar toda economización No necesito de tremenes para darte una lección De cambio estás hablando, de que radiando todo el mundo Detendiste en mi camino, contra el todo te creo Ruido, 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 ruido ¡Arra! 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 El siguiente rap, son cuatro atrás Correas primero cuatro atrás, cambio cuatro atrás Con el mismo beat, correa Cuatro atrás y el cambio cuatro atrás las dos por el mío, y el otro es libros, libros, una maravilla frente, listo, vamos, y el otro es libros, 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 libros.